...el tránsito, el nuevo cargo que vas a tener... ¿Por qué no nos quieres dar una nota a Quiroga? ¿Pero por qué no me das nota a mí? ¿Eh? Pero a ver, contestá un poco referente al tránsito, ¿qué está pasando con el tránsito? Si te venimos a hablar bien. Esto va a salir en www.inforleader.com ¿Eh? Carlos, te estamos hablando a vos. Bueno, así ustedes han observado, el señor Daniel Carlos Quiroga no nos ha querido una nota, como siempre. Nos ha faltado, no sé si es el respeto, pero no nos ha dado información y creo que nos merecemos una información. Así que estamos aquí, ustedes lo han visto, Carlos Daniel Quiroga sin dar información a nosotros y no sabemos por qué.